Una vez más, el fallar en el predicar el amor va a provocar que continúe la desolidad y los conflictos entre las personas. Porque el dijo, dejen que mi gente sea una, mi iglesia. Finalmente, por causa del amor, puedo ver a los enfermos allá. Por causa del amor, puedo ver a toda la gente, al hombre o al otro, sentado. Es por causa del amor, dejected, dejected, puedo ver a ellos sentado ahí. Es por causa del amor, que puedo ver a los rechazados sentado ahí. Yo voy a mirarlos a ellos. Una vez más, nuestra vida está medida por cuanto amor tenemos por Jesús. Y por nuestro prójimo. El aspecto más importante de nuestra vida para Dios es el amor. Si Dios te mira a ti, lo que es valioso que busca para ti, lo que más valúa en ti es el amor. Una vez más, les amo. Y amo a Jesús. Dígale a su vecino. Amo a Jesús. Y te amo a ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dios bendiga su palabra. Gracias, Señor. Ahora estamos aquí para cometer el enfermo y para ver al necesidad. Con la posesión de la fe y el amor, seré capaz de estar con el necesitado. Con la posesión de la fe y el amor, seré capaz de estar en la necesidad, y sanidad, y liberación, y libertad. En la posesión de la fe y el amor, tome nota de esto. Cuando el amor llena tu corazón, no hay lugar para el temor. El amor es el enemigo del temor. Hay muchos temores. Hay miedo a la pérdida. Fear of false acusación. Miedo a una falsa acusación. Fear of video. Miedo a fallar. Fear of sickness. Y el miedo a la enfermedad. Fear of limitations. Y el miedo a las limitaciones. Cuando el amor llena tu corazón, Fear of false. El temor, el miedo a la enfermedad en tu vida. Love, el amor, es un enemigo del miedo y del temor. I love you, God. Te amo, Dios. I love you, my neighbor. Les amo, mis hijos. I love you, God. Amo a Dios. My neighbor. Y amo a mi prójimo. This word needs to be said to God. Esta expresión, esta palabra, Necesita ser dicha a Dios. Repetidamente. Dios, I love you, my neighbor. Y prójimo, a ti también te amo. Oba, anuva, anuva, eye. Una y otra y otra y otra vez. Thank you, God. Gracias, Señor. Aleluya. 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 Aleluya.